Muy bien, me, cu, chu, aquí me 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 chupo muy feo porque es el error de base que me extraña de ustedes a su edad, con la experiencia que ustedes tienen, en lugar de sumar el hidrógeno, hacen ustedes esto, multiplican 4 por 3, muy bien, que no, como no, el hidrógeno entra, entonces ahí está el error. Ajá, es que usted no emplea el sistema infinitesimal. No lo empleo por esta razón, porque ese sistema, ¿verdad?, aparte de ser anticuado, es un sistema que agarra retroacción y entonces es mejor en ese caso, hombre, pues el sistema directo de una vez a la... ¿por qué no? Nosotros no conocemos ese sistema. No, ni yo tampoco, pero el trabajo es empresario. No traten de comprenderlo, el señor es mucho gallo para ustedes. Vamos, lo voy a llevar a su templo. ¿Qué va a ver, Rosario? Me refiero al templo de su trabajo. Muy bien, sigan trabajando, muchachos, que esto ustedes llevan. Ándenle, chamacos, entrenle, chamacos. Su laboratorio privado. Aquí nacerá el carburex. No me diga. Y ahora, a lo suyo, a trabajar. Pues, este, así, luego, luego, de plano. Sí. ¿Le hace falta algo? Sí, las rosas. ¿Rosas? Oiga, sí, pues, ¿cómo van a trabajar así? Si mi experimento sin rosas, no, no puede ser. ¿Rosas? ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Extraordinario! ¿Han usado alguna vez rosas en sus experimentos? No. Ignorantes. Señorita, ordene que manden diez docenas de rosas, las más bellas que encuentren. ¿Para la señorita Beatriz, como de costumbre? No, esta vez son para un sabio, para cantimplas. ¡Qué hombre, qué hombre! ¿Ya leyó esto? ¿Pretenden que lo raptaron? ¿Qué me raptaron? Está usted jugando con fuego. Yo lo protejo y usted se lo va a contar a la prensa. Bueno, pero oiga usted, yo... ¿Usted viene a regañar o qué trae? ¿Nunca oyó hablar de la Petroleum? ¿Seguro? El profe decía que son unos bandidos. Ahí tiene. Unos bandidos poderosos que asesinan sin piedad a los sabios que hacen descubrimientos molestos. ¿Qué le parece? Si le digo a usted que este mundo está yendo de gente tan malosa... ¿Y no tiene usted por su vida? ¿Yo por qué? No he descubierto nada. Todavía no, pero tiene la fórmula del carbures. Ah, qué don Viola. De manera que usted también lo creyó. ¿Y lo sigo creyendo? Pues no sea usted tan creyente porque todo ha sido una broma. Ahora pretende engañarme a mí. Ningún engañarlo, señor. Yo no tengo ninguna fórmula. No. ¿Y esto qué es? ¿Qué cosa, José? Lo que escribió su profesor momentos antes de morir. ¿Qué escribió? Encontré la fórmula. Acabo de darle la gran sorpresa a cantimplas. Ah, que mi profesor. No le digo, usted sí era un niño. Pero a mí me extraña. No, no, no. Pues no le extrañe. Está bien claro. Y a mí no me engaña. Si no lo engaño. ¿De modo que usted lo cree? Sí. Y la Petroleum también. Y donde lo pesquen, despídase de esta vida. Ah, pues yo de plano ya me voy. ¿A dónde? Apenas salga, le caerán encima. Pero confíenme y yo lo salvaré a condición de que usted trabajará para mí. ¡Anda! Usted me llevará donde quiera, pero yo no tengo la fórmula. Todo el mundo lo sabe. Me lo llevo para protegerlo. Sí, pero conste que yo también, antes de que pase lo que pase, yo se lo advierto. Yo no tengo la fórmula. Nada, no se ha desconfiado. Todavía está fresco. Rastro de cantifras. Es lo único que saben decir. Este es el retrato del ayudante. Síganlo buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!